Música Locro, locro aquí Y bueno, no es fácil hacer una nota con semejante aroma, ¿no? Buenas noches, Juan Carlos Buenas noches, ¿cómo le van a ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, espectacular el trabajo que están haciendo Hasta ahora no venimos bien Sí, no es fácil porque vinimos a las 6 de la tarde y revolver Pero bueno, ahí estamos ¿Buena cantidad? Y hay 350 porciones, más o menos ¿Y para que no se queme? No, hay que mover Te presta la paleta ¿O ese músculo vamos a sacar bastante? Sí Sí, bueno, no sé, pero sí ¿Y la gente cómo va? La degustación, bien Bien, por lo menos hasta ahora estamos vendiendo bastante bien Y bueno, estamos vendiendo también el asado Ah, también Eh, lo hicieron los asadores del programa Pero lo vendemos nosotros Muy bien Es para la escuela Muy bien Así que gracias a Dios, todo bien ¿Asado de ribones será? No, esta vuelta no es de ribones No es de ribones Ah, el otro, sí Sí, el otro, si esto lo hacen ellos Ah, muy bien Nosotros ayudamos en ellos, bueno, después ¿Quién es el, el, la persona que, el maestro, el maestro? Ahí está Ah, bueno, vamos a hablar con el maestro Mucho tío, no No, maestro Mucho tío Hola Diego, buenas noches ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Bien, bien, bien Bien, contento A vos te gusta todo eso, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, acá con la, con la, con la, de la institución de ellos Siempre, ya hace varios años que trabajamos juntos Y, bueno, hemos hecho una amistad que es lo que, lo que te queda de todo esto Qué lindo, ¿no? Esto, porque trabajar en equipo Sí, la amistad es lo mejor de todo Así es Porque cuando no hay amistad no hay con un al Así es Bueno, le preguntamos al profesor cómo es la proporción Cómo, cómo, no quiere que le digamos profesor Pero bueno, le vamos a decir No sé, cómo, cómo es la No, sí, el maestro y el bloco El maestro, el maestro de la olla ¿Cómo es? ¿Cuál es la proporción? ¿Cómo es? Hay que poner lo que le va, lo que le va Que tiene un poco de todo lo que le va, digamos Y la proporción de kilos y el tema de, para que salga la sal y demás, todo eso Tiene, más o menos, casi 200 kilos de, entre carne, poroto, de los ingredientes que le va Bueno, después se le agrega agua Pero esos, más o menos, son los kilos, como para 300 porciones, una cosa así ¿Se ha asegurado, entonces, el éxito? Sí, yo diría que sí Bueno, vamos a ver, porque están haciendo cola, así que se ve que viene bien la cosa Bueno, felicitaciones ahí trabajando Gracias a usted para haber venido Creo que es una buena, linda fiesta, ¿no? La verdad que sí, está muy, muy lindo, muy bien organizado por la municipalidad Muy, muy bien Y bueno, y de todas las demás colectividades, perfecto Perfecto Creo que está saliendo bien, creo No me he movido de acá, pero creo que está saliendo lindo Está saliendo lindo Sonido Sonido Sonido